Promueven prevenir el cáncer mediante el tratamiento de la obesidad. Parte 2 El estudio británico divulgado por la revista médica The Lancet reunió durante 7 años información en Londres de 5,2 millones de personas mayores de 16 años, para una investigación de la Escuela de Medicina Tropical e Higiene que estableció una relación entre el índice de masa corporal, INC, y los riesgos de desarrollar cáncer de hígado, colon, ovarios y mama. Entre sus resultados se destaca que el aumento de peso entre 13 y 16 kilos amplia el riesgo de padecer 6 tipos de cáncer. El de útero aumenta 62%, el de vesícula 31%, el de hígado 25%, el cervical 10%, el de tiroides 9% y el de leucemia 9%. En Argentina, según datos de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo realizada en 2009, el 35% de la población adulta padece sobrepeso y el 18%, obesidad, tendencia que se verifica en uno de cada tres jóvenes con exceso de peso y casi 6% con obesidad, según la Encuesta Mundial de Salud Escolar realizada en 2012.